muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a ver la actualización del día 21 han metido en la tienda esto vale que es brutal que yo creo que es lo que más caliente estoy por comprar yo creo que esto es lo que me tiene más caliente casi casi desde que ha salido el juego y ya no tanto por el arma también sino por la fucking skin la skin es brutal con la guadaña yo creo que para mí es lo más brutal que han metido hasta ahora han metido también el nuevo evento evento el mejor momento recluto en equipo y conquista territorios para ganar recompensas el mejor momento vale comanda tu tropa en una europa devastada por la guerra derrota al eje y consigue recompensas juego a partidas multijugador o bate royal para recuperar para reclutar soldados 10 contra 10 armas de mayor nivel se traducen en soldados más fuertes libera las ciudades del eje usando el ejército y consigue recompensas especiales vale aquí tenemos las recompensas en la derecha europa espera tu liberación 34 no sé no sé 34 que vale invada los territorios de tira y ocupa ciudades del eje se actualiza en 5 horas ver el mapa para liberar soldados vamos a ver el mapa vale total de niveles de armas 466 63 no sé exactamente cómo funciona este yo voy a elegir yo voy a elegir yo voy a elegir el azul me mola este me mola de me mola el el rojo pero yo voy a coger el azul porque no reposición diaria de tropas bienvenidos a nuestro cuartel general comandante nuestros soldados listos para el despliegue asegúrate de regresar diariamente para dar la bienvenida a los nuevos reclutas esto yo creo que lo han hecho pensando un poco en que el diesel salía ayer de cold world del nuevo car duty 2020 yo creo que ha hecho hay una pequeña medio colaboración rara vale me han dado 500 casquitos no sé vale solo puedo reclutar ese ahora mismo what solo puedo solo tengo ahora mismo solo tengo ahora mismo a ver compadre solo tengo ahora mismo una solo tengo ahora mismo una estrella libre para intentar llegar vamos a darle a atacar vale a la puerta de un contraataque total hola comandante durante este evento de dos semanas estarás armando de las fuerzas aliadas del lado oeste yo he dicho el este no estábamos a la puerta de un contraataque sin precedente empezando por normandía por fin liberamos parís alemania y toda europa vale me dan 100 créditos vale ya tengo desocupado vale en base a los cascos que yo vaya consiguiendo vale puedo ir reclutando zonas y voy consiguiendo recompensas vale pues voy a atacar esta también perfecto la ak-117 segue snake ojo no es not bad vamos a ver qué hay por aquí uuuh mamá hostia no llego tío no tengo mil y pico cada vez se va poniendo más grande hasta que pueda completar el mapa completo vale pues mira puedo comprar este puedo bretaña también vale y ahora tenemos que ir consiguiendo bajas y consiguiendo soldados reclutados para ir liberando diferentes recompensas yo creo que vamos a intentar ir a por el 100% de todo esto no vamos a intentar hacerlo full vale aquí se ve la cantidad de cositas y yo creo que sí que vamos a ir creo que sí vamos a ir full vale hasta que no liberamos los adyacentes no podemos ver lo que hay vale así que vamos a ir viendo esto vamos a echar una partida y vamos a verlo también pero este es el evento vamos a ver vamos a ver también la segunda parte vamos a ver la segunda parte del de la actualización que han metido que han metido también vamos a mandarle a toda la people que hoy en día hace falta muchas faltas tarjetitas y vamos a ver la segunda parte de eventos de temporada que han metido que han metido nuevos vale que van enfocado a completa desafío y usted recompensa mata cinco enemigos con ventaja experto de demoliciones mata cinco enemigos con el smr s mata a 10 a 10 enemigos con la ventaja lleno de energía y mata 10 enemigos con el smr s y la ventaja lleno de energía vale esto se puede hacer y cicla muy fácil vamos a la siguiente para conseguir esta pedazo de franco como un castillo mata 10 enemigos con la acá 117 vale que ya hemos conseguido una también mata 10 enemigos con la lk 24 con cualquier acople mate 10 enemigos con la rush esto bastante fácil y bastante asequible ronda por partida y lo dejamos finiquitado vale y ahora vamos a dejar con una partida para conseguir vamos a ver vamos a ver el nuevo modo 10 contra 10 por supuesto 10 contra 10 gente vamos a liarla vamos a vamos a ver qué tal qué mapa es takeoff parece que han quitado vale lo quería bueno parece no confirmado shipmen no va a tener por ahora 10 contra 10 vale porque ahora mismo sería una locura vale no hay no hay 10 contra 10 en shipmen si ya va un poco lagueado en el 5 contra 5 imaginaros en un 10 contra 10 y voy a coger la guerra for back para terminar de hacer una misión que tengo que hacer vale así que vamos al 10 contra 10 vamos a intentar bueno vamos a intentar no vamos a ganarla no la la fucking partida sí o sí vamos a ganarla a hierro vale esta gente agachados porque es muy interesante agacharte nada más salir ya me han dado voy por aquí por dentro vamos al lío tengo la razor back no la tengo 100% editada vale sólo tengo yo lo tengo equipada dos cosas que es para hacer la misión vale lo digo por si por si veis retrocesos y cosas raras pues que no va muy bien ahora mismo la razor back como la tengo equipada vale porque simplemente he tenido que elegir he tenido que elegir entre dos acoples pero vamos está está easy clap bastante está bastante vamos por aquí fuera aunque no creo que haya nadie por aquí estarán por aquí o por arriba abajo ahí está va a regular de lejos de cerca quizás iba mejor pero de cerca de cerca va mejor que de lejos porque de lejos tiene bastante retroceso entonces pues de cerca puedo apuntar mejor y tal ese con el high ground tomado atrás bro mis compañeros mis compañeros no saben ni por dónde ni por dónde están disparando nosotros vamos a darle caña para sacar el helicóptero pronto vale este está aquí en el andamio que lo voy a reventar ya no estaba en el andamio pero creo que se ha pirado eh vale voy a sacar la esta que no la ha cambiado que a mí no me mola nada la de agua no va nada bien la purificadora no me mola nada what? un poquito falso un poquito falso va un poquito va un poquito va un poquito a ver si mi equipo quiere hacer algo lo he puesto ahí para evitar un poco la presión está arriba ya os digo no tengo la Razorback muy bien equipada porque es simplemente para la misión eh está uno está uno pero no muere está ahí tío no le disparan siquiera mi equipo está dormido bro despierta en equipo voy para arriba y por lo menos meto un poco de presión no voy por fuera voy por fuera que no va bien de lejos gente eh la Razorback ahora mismo con la configuración que le tengo puesta no va nada bien de lejos a ver tío si te quedas estático si te quedas estático no hay ping ni lag que barca tío directamente puedo reventarte veis que va como yo desde la última actualización noto que voy como con lag que no va muy eh que no va muy real que llega el nota y me revienta es algo raro no sé si eso os pasa a vosotros también o solo me pasa a mí que me va como con lag pero bueno no sé si es fortuito voy a tíralo ahí arriba creo que es el primer el primer aéreo que se tira entonces si puede ir y a ver si ejerce un poco de presión si da el cien de bastante presión porque además lo tiran todo el medio si tienen que estar tienen que estar por dentro GG baja múltiple por 6 estaba claro y la última baja la mía ¿no? vamos reventando a ese que no se ve y bueno hubiéramos hecho ahí una escabechina flipante hubiéramos reventado por lo menos 4 hubiéramos reventado 4 pero el elicóptero ha ayudado bastante gente así que bueno pues esta actualización vamos a ver si ahora nos dan algún tipo de algún tipo de sombrero o algo para para lo que os expliqué antes del asedio o de la conquista ¿vale? vamos a ver que tal salimos de aquí hola dame algún sombrerito esta es la mejora la razorback sube dos niveles ahí bastante rico curioso muy rico ¿vale? continuamos siguiente seguimos mejorando la razorback y nos han dado efectivamente 685 sombreros en base a la cantidad de personas que hemos matado así que bueno creo que podemos creo que podemos comprar una pequeña zona más vamos a verlo en el evento ¿vale? y así veis que directamente tal y como se compra loco puedo seguirme crack ¿vale? he completado también un par de misiones que había que hacer muy bien mejoramos un arma un nivel perfecto me das experiencia gracias te lo agradezco y vamos a mirar ahora lo que os comenté antes de destacado del mejor momento vamos a ver el mapa tenemos estos 3 y tenemos este a 504 teniendo arriba 845 y podemos comprar una zona más que vamos a comprarla por supuesto atacamos y nos dan la M4 LMG Blood in the Water bueno pues este es el evento jugar partida matar un viaje y yo creo que nadie te puede contraatacar simplemente terminar de llenar el mapa yo pensaba que el evento iba a ser de otra manera que ellos eran la comunidad global iba a elegir un bando u otro y se iban a ir contraatacando pero parece que no que directamente tú coges tu bando y empiezas a reventar la zona así que bueno esto es todo amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así que le deis un pedazo de like como un castillo que compartáis para que podáis llegar a más personas y que os suscribáis y nos vemos en los próximos vídeos adiós Marlin Crack otro día adiós